Los colombianos tenemos mucho en común. Nos despertamos con las mismas ganas de salir adelante. Hacemos las cosas bien para superar grandes retos y sembrar un futuro mejor. Gracias Bolívar, César, Córdoba y Sucre por abrirnos las puertas y permitirnos ser su nuevo prestador del servicio de energía. Trabajaremos para que el desarrollo y el bienestar nos lleven a un mundo mejor. Juntos, lograremos que la buena energía crezca. Gracias por ver el video.